Tarde o temprano, tanto en el Estado español como en el ámbito europeo, tiene que haber un choque de correlación de fuerzas. Ahora mismo el poder clarísimamente está en muy pocas manos, en las manos del poder financiero que tiene a las democracias secuestradas, hay una relación de dependencia absoluta entre el poder político y el poder financiero, acaban dictando las reglas que más les convienen, pero nosotros somos mayoría, la ciudadanía, tanto en España como en Europa.